En la hora del mediodía hubo una reunión entre el gobernador de la provincia del Chubut, el intendente Juan Pablo Luque, de aquí de Comodoro Rivadavia, su par de Radatili, Luis Juncos, y el referente de la Cámara de Comercio, el señor Seriani. La idea era llevar la propuesta de que el lunes comiencen a funcionar los comercios en Comodoro Rivadavia, esto ante el pedido de auxilio del sector que estaba atravesando este parate total por la cuarentena. Bueno, después de algunos encuentros y desencuentros, al fin se decidió que el martes los comercios de Comodoro Rivadavia y Radatili abran sus puertas. Hoy se hizo esta reunión con el gobernador y los intendentes locales. Provincia todavía quería mantener la provincia un poquito más cerrada todavía, para lo cual había pedido que sea el jueves o el viernes. Nosotros le explicamos la necesidad inminente de abrir y la presión que teníamos sobre el sector para que se abra sí o sí. Preferiríamos que lo ordenara, le dimos la posibilidad de que lo ordenara, pero que se abriera. Entonces, en este sentido, nos pidió hasta el día martes, para él el lunes poder hacer el comunicado oficial y armar todos los protocolos necesarios para la apertura de los locales. Ahora, este tipo de apertura va a ser con una franja horaria determinada, que es de 10 de la mañana a 18 horas, para todo lo que son comercios. No podemos abrir todavía lo que son restaurantes y las actividades que están vedadas. Los restaurantes seguirán trabajando como delivery, lamentablemente. Lo mismo es que los cines no se pueden abrir y los clubes. Todos los lugares donde tengamos conglomeraciones de gente. Pero el resto va a poder seguir manejándose en esta franja horaria, como te decía, de 10 a 18. Y después tenemos todo lo que son los cuentapropistas, monotributistas, digamos, o profesionales, que van a poder estar abriendo desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde. El problema más grave que tenemos es el transporte público, el cual hay que tratar de evitar que se formen estos horarios picos y demás. Bueno, en eso va a estar trabajando el intendente local y ver cómo podemos flexibilizar el transporte radatil. Y aunque eso corresponde de Nación y Nación no podemos tener el transporte interurbano aprobado. Y radatil es uno de ellos. Así que están viendo en qué marco lo ponemos como para que podamos tener ese servicio. Por otro lado, lo más importante que cabe destacar en esto es el compromiso social. El compromiso social, el cual ahora pasa a ser responsabilidad de cada comerciante que abra. Tenemos que respetar el aislamiento, el distanciamiento, perdón. Tenemos que respetar todas las medidas de higiene habidas y por haber, porque si no nos van a caer las multas a los comerciantes. Entre todos aquellos que nos atiendan con el tapabocas, el alcohol, la higiene, un trapo con lavandina en el piso y demás, eso va a salir en el protocolo que se va a anunciar el día lunes. Entonces, nosotros mismos vamos a ser los responsables, nosotros mismos tenemos que ser los docentes para que esto continúe, porque vamos a convivir con este virus hasta fin de año. Y eso es lo que tenemos que hacer, saber convivir con el virus. No podemos vivir en cuarentena hasta fin de año. Sí deberíamos dominar la parte higiénica de este virus. No podemos vivir en cuarentena hasta fin de año.